¡Soy todo lanzando! ¡Qué risa vale! ¡No marico, eres tú! ¡Nada huevo, nada! ¡Nunca hagan esto en casa! ¡San todos bienvenidos a un nuevo video! ¡Qué bello es Venezuela! Hola mi gente, ¿qué tal? Mi nombre es Adam Jackson, sean todos bienvenidos a nuestro primer día aquí en Las Alturas, un fotógrafo excelente, y hasta con Carlos Renzi, Grifo Colina. Seguimos con el día en Las Alturas, aquí estamos con el pana Carlos Reginfo, que va a ser algo sin precedentes. ¡Yeah! ¡Ay Dios mío! Mira, miren esto, mi gente. ¿Será que Carlos logrará? Mi gente, seguimos aquí en nuestro día en Las Alturas, por fin ya Reginfo, Carlos ya llegó hasta allá, hasta casi que el final. Mírenlo, frente a una de las torres más importantes de Caracas, históricamente. ¡Marico lo logró! ¡Dios mío! ¡Mira, se pareció a Backpack! ¿Será que yo lo hago, mi gente? ¡Yeah! Mi gente, si lo logré, llegué hasta casi que el final del techo. ¡Yeah! Aquí estoy con Carlos Reginfo. ¡Reginfo, mamá, güey! ¡Reginfo! ¡Ja, ja! ¡Latra con clase! ¡Woo! ¡Qué locura! Estamos aquí en nuestra sesión de fotos en Las Alturas, mi gente. ¡Yeah! Está el fotógrafo. Un saludo para aquí, mano. Un saludo a la gente. Váyanos, saludos, de Fercolina. ¡Yeah! ¿Qué está, mamá? Pero hay un espíritu ahí. Yo me tomé mi foto, aquí la pueden ver. No he visto ningún youtuber que se sube a las alturas de edificios grandísimos, así, tomando, haciendo videos. Así que espero que les guste este video porque estoy sacrificando mi vida, ¿acuerdas? ¡Ratas y mundos! ¡Mira, mira qué bello es el hábila! ¡Mira qué bello se ve el hábila! ¡Dios mío! ¡Qué belleza! No, no, un saludo aquí a la gente. No seas odioso. Un saludito ahí, vale. Soy toda artista ahora de... Muy pronto nos vamos pa' Dubái, mi gente. Ígalo ahí, Carlos. Pronto pa' Dubái. ¡Yeah! Estamos bajando, mi gente. ¡Ah, mira! ¡Qué locura! Aquí en el segundo día de un día en Las Alturas, aunque son dos días. Y bueno, hoy nos encontramos aquí en una torre. Es la tercera torre más alta de Caracas y vamos a subir a la cima para tomarnos fotos súper geniales. Esta construcción aparentemente fue una construcción que fue abandonada. No sabemos por qué, no sabemos el motivo. Es que se gastaron millones de dólares en construirla. Como podrán ver, es gigante. Apenamos por el piso 3. Estamos subiendo. Ahí está la muchacha. ¿Cómo te llamas, amor? Alexandra. Alexandra. Sí, una tía de apellido. Si no, la pueden buscar en Facebook. Gente, seguimos subiendo aquí en esta torre abandonada. ¡Yeah! Miren. Vamos a ver qué misterios se encuentran por aquí. Escuché un ruido. Escuché un ruido. Estabas cagando, Harvey. Seguimos. Ahí va en restos de alguna batalla al estilo Mac Max. Estamos ahora medio perdidos. Mira, ahí va en poseta. ¡Mira, Harvey! Tenía ganas de cagar. Échate ahí, pues. A ver, a ver, a ver. Subir aquí. Al misterioso lugar. ¡Mierda! Ahora tenemos una especie de cuarto. A ver qué hay en esta habitación. Huele a mierda. No, aquí bien se cagó. ¡Mierda! ¡Uh! Va a salir un zombi en cualquier momento. ¡Marico! ¿Y tu habitación es aquí? O sea, marico, esto ahí no fue abandonado. Esto está bueno para traer unos culitos aquí y armar un pony. ¡Mierda! ¿Qué camino elegimos? Tan, 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 tan. ¿Es de la heterosexualidad o es de la homosexualidad? ¿Heterosexualidad? Bueno, ya voy por aquí. ¡Maricatu! Muchachos, encontramos aquí una advertencia. Miren lo que dice. Mira, quita tu mano, coño. Advertencia. Queda terminantemente prohibido transitar por estas escaleras bajo ninguna causa y circunstancia. De lo contrario será severamente sancionado. Todo aquel... ¡Mierda! La directiva. ¿Quién será la directiva? Quien sea que vivió aquí tuvo serios pedos con la jeba, ¿no? Huevo nada, la puerta. ¡Mierda! ¿Qué habrá aquí? ¡Mierda! Me estoy reconsiderando haber venido para acá. Vamos aquí por el piso aproximadamente 28 porque ahí dice 28. Me imagino que debe ser 28, ¿no? Ahí ya pueden ver un poquito de Caracas, ya. Mento de publicidad. Es mi banco, ¿ok? El mejor banco del mundo. Mierda, mire, mire, mire. ¡Dilacra con clase! Yo me subo de un segundo piso y estoy cagado. Aquí tenemos un psicópata en el grupo, siempre hay uno. Es el que va a matar de primero en la película. Yo soy el que va a matar primero por ser negros. Eso es verídico. Y la más soy, pues. O sea, ya lo sé, pues. Ya para qué vamos a grabar y todo. Me voy para el coño, ya. Cada vez vamos más lejos, yeah. Vamos a sentarnos. Ya sentamos. Un día en las alturas, mi gente. Bueno, este es el segundo, pero ustedes me entienden. Bueno, señores, estamos aquí grabando al señor Dan Jackson. Por primera vez está haciendo una locura tan fuerte como esta. Aquí. Saludos, Dan. ¡Woo! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venme la cámara, ven! Esto está demasiado loco. Yo estoy cagado ya. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!